Cállate, o pisa y cállate, Estarás fuerte porque yo soy muy fuerte. Cállate, cállate porque se cállate, Estarás fuerte porque yo soy muy fuerte. Now in English. Shut up, because I know karate. You will be dead because I'm very strong. Cállate porque se cállate. You will be dead because I'm very strong. You will be dead because I'm very strong. You will be dead because I'm very strong.